Ciudad de México, Jorge Escalante, la Asociación de Gobernadores del PAN no quiere el regreso de Ricardo Anaya a la dirigencia del partido ni que Damián Cepeda, actual presidente del Blanquiazul, extienda su permanencia en esa posición. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, consideró, en entrevista, que el partido necesita de un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos del panismo, Ricardo Anaya. F. Integrante de la Asociación de Siete Mandatarios que se dio a conocer tres días antes de la elección del primero de julio, manifestando en un desplegado su disposición a trabajar con «el nuevo gobierno», Rosa Saizpuro advirtió que tanto Anaya como Cepeda resienten un «natural desgaste». «Lo saludable es encontrar a alguien que pueda sumar a todos, que pueda dialogar con todos», manifestó. Además del duranguense, la Asociación de Gobernadores está conformada por Francisco Domínguez Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, Martín Orozco, Aguascalientes, Carlos Mendoza, Baja California Sur, Antonio Gali, Puebla, y Carlos Joaquín González Quintana Rú. El mandatario duranguense señala que es «natural» que asome un deterioro en el excandidato y lo atribuye a las formas en que concretó la coalición. Fue un proceso que dejó a mucha gente del partido fuera de la posibilidad de competir, sobre todo en espacios donde el pan había sido muy competitivo históricamente. En opinión del gobernador Rosa Saizpuro, la permanencia de Cepeda es un tema que se tiene que revisar. Asimismo, evitó mencionar el nombre de un panista que pudiera asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional para no generar ruido, Ricardo Anaya Cortés. Foto, agencias, es un tema que se tiene que reflexionar. No quisiera hablar de nombres, lo que buscamos es que haya mayores consensos. Yo a lo que abonaría es a la unidad, a la construcción de acuerdos, a que podamos hacer una reflexión y que aceptemos que a lo mejor todos tuvimos fallas que cada quien las asumamos, pero en el caso de la dirigencia es obvio que son más visibles por la responsabilidad que les tocó vivir, señaló. En tanto, Cepeda, presidente nacional del PAN, reconoció que legalmente Anaya tiene la posibilidad de retomar las riendas del partido, aunque por el momento no tiene indicios de que pretenda hacerlo. En esta nota, partidos pan Ricardo Anaya. ¡Gracias!